Hoy cumplimos 17 años de haber tomado la decisión más difícil de toda nuestra vida. Hoy cumplimos 17 años de estar embarcados en este sueño que fue lo mejor que hemos hecho, porque nos dio 17 años de vida. Menos mal que la tomamos, porque si no me hubiera perdido de tanta vida. Acumulé sonrisas, charlas, movimientos, nuevos amigos, aventura, hijos y también amor. Toda una fortuna que la llevo conmigo. Estos 17 años no fueron para mí años que vi pasar. Si no, años de vivir. No. 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 No.